Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa de Cuchinares. Soy Gabo Colaciopo y hoy les voy a enseñar una receta súper, súper fácil, como siempre. Hoy hacemos Malfatti de calabaza con crema de espinacas. No te muevas, ya volvemos con el paso a paso. Bienvenidos nuevamente a Cuchinare. Como ya les adelanté, hoy hacemos Malfatti de calabaza. Una receta de pasta súper, súper práctica para que hagas muy, muy rápido. ¿Qué tenemos acá? Los ingredientes. Tenemos ricota, tenemos calabaza, ya tenemos el puré. Muy fácil de cocinar una calabaza. Lo podés hacer al microondas o al horno. Por favor, hacelo de esa manera para que no absorba mucho líquido. Y tenemos harina, huevo y queso. Vamos a agarrar una cuchara para ir poniendo los ingredientes. En este baúl tenemos puré de calabaza, puré de zapallo. Tenemos ricota. La mezcla de ricota y calabaza es una bomba. ¡Queso mucho, mirá! ¡Eba! Ya vamos a estar bien. Vamos a empezar a mezclar. Por ahora esto sería tranquilamente un relleno para canelones, para una lasaña, para una tarta. Vamos a condimentar esto. Vamos a ponerle sabor. Vamos a rallar nuez moscada. Pimienta. Pimienta. Vamos a condimentarlos bien. Quiero que queden bien, bien ricos. Y sal. Ahí va. Ahora sí, vamos con el huevo. Esto va a ligar nuestra preparación. Y por último, harina cuatro ceros. Si tenés tres, usa tres ceros. No hay ningún problema. Y vamos ahí, mezclando todos los ingredientes, hasta formar. La masa de nuestros Malfatti. Vamos mezclando lo último. Ahí va. Ya tenemos nuestra masa. ¿Vieron? Súper, súper fácil. Yo acá tengo un plato y voy a empezar a armar los Malfatti. Si querés, te podés ayudar con un poquito de harina. Y vamos a armar. Ahí nuestros Malfatti. Vamos a ponerle, me voy a poner la harina, el plato. Para que no se queden pegados. Ahí va. Y vamos armando de esta manera. Estoy terminando acá mi último Malfatti. Me voy a lavar las manos. Vamos, ordeno y seguimos con la receta. Vamos con aceite de oliva. Y vamos a cocinar la espinaca directamente en sartén. Espinaca fresca. Un ajito entero para darle sabor. Y vamos con la espinaca. Directo a la sartén. Parece mucho, pero después es muy, muy poco. Esto se va a chicar totalmente. Y vamos a aprovechar para ponerle pimienta. Vamos cocinando la espinaca ahí con aceite de oliva y ajo. Vamos a salar. Listo. Ya tenemos la espinaca. Y ahora vamos. Yo acá tengo queso rallado. Un buen parmesano. Tengo queso crema. Una buena cucharada de queso crema. Vamos a ir fundiendo el queso crema. Ahí va. Y acá tenemos el agua. Bien caliente. A una buena temperatura hirviendo. Le vamos a colocar sal. Y acá tengo los Malfatti de calabaza. Que vamos a aprovechar mientras se hace la salsa. A cocinarlos. Esto es como el gnocchi. Apenas suben. Lo vamos a cocinar un minutito aproximadamente. Y ya los tenemos listos. Así que. Como tenemos una salsa muy, pero muy rápida. Van a salir los dos al mismo tiempo. Agua con sal. Los Malfatti adentro. Revolvemos nuestra salsa. ¿Qué le falta a esto? Crema de leche. Un poquito de crema de leche ahí. Perfecto. Bajamos un poquito el fuego. Y vamos con pimienta. Mucha pimienta. A mí me encanta la pimienta negra recién molida. Y un poquito de nuez moscada. Que va a ir muy, pero muy bien. Excelente. Tenemos la salsa acá. Mirá. Vamos controlando. Los Malfatti ahí que se van haciendo. Buenísimo. Los Malfatti flotan y los tenemos. Así que voy a esperar esto que se cocine la salsa y los Malfatti. Ordeno, busco el plato de presentación y emplatamos. Bueno, acá ya los Malfatti están flotando. Es una señal que ya están listos. Y los voy a mandar directamente a nuestra sartén. Con esta crema de espinacas. Con mucho queso. Es una bomba, eh. Vieron lo fácil y rápido que es esta receta. ¿Te acordiste de algún paso de esta receta? Seguinos por Instagram. Puedes repetir el programa nuestro por YouTube. Apagamos fuegos. Mezclamos acá los Malfatti con nuestra crema. Y vamos a emplatar. Dejamos que se siente un poco. Mirá la espinaca ahí. Los hilos de espinaca van a quedar muy buenos. Vamos a atrapar a todos. Los ponemos en el centro. Vamos a ir. Un poquito de la crema. Con eso estamos. Perfecto. Para finalizar. Un poquito de pimienta. Y estamos para probar estos Malfatti de calabaza con crema de espinacas. Vamos a probar uno acá. Impresionante estos Malfatti de calabaza con crema de espinacas. Una receta súper, súper fácil. Un buen vino blanco. Una buena compañía. Y el resto está en vos. Nos vemos en el próximo programa con más recetas rápidas, fáciles y ricas. Acá en Cuchinare. Soy Gauco Laciopo. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!